Bienvenidos comunidad hermosa a este nuevo episodio de locos por el asado Mi nombre es el Laucha, al lado mío está el señor Sebastián Aguirre A.K.A. Ojo de bife, ojo de bifes, rib eye Y hoy tenemos un capítulo muy completo Lomo de vetado Recalculando Lomo de vetado, lomo de vetado Muy bien, muy bien Saludos a todos los amigos chilenos Vamos a hacer un costillar como acá se suele hacer en Argentina Para, 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 para Vamos a hacer la explicación perfecta Para que no haya ninguna falla Todos los tips, todos los consejos que hacen falta Para sacar el mejor costillar a la parrilla de sus vidas Así que comencemos con el pedazo de carne que es lo fundamental Sí Acá tenemos el costillar ¿Cuánto pesa esto? Es un costillar completo Osa la mama Miren lo que es Es una belleza Bastante grande Lo que tiene el costillar, lo que acostumbra tener Es que tiene bastante grasa Si lo ven por acá, exterior Y también intramuscular e interior Con lo cual se suele cocinar por mucho tiempo Para que esa grasa se funda Le de sabor a la carne Quede tierno y super deliciosa ¿Quiere decir que la grasa de un costillar es como un duna? ¿Cómo, cómo, cómo? Se funda rápido No hay que ver, no hay que ver Pieza de carne pegada al hueso Que es la que se denomina carne del costillar Y después una tapa Que van a ver por aquí arriba Sí Que es la parte más magra Y generalmente más dura del costillar Es la plateada Es la plateada, exactamente El costillar completo aquí en Argentina Se caracteriza por tener diez huesos Los otros tres que quedan Pucha Y nosotros cortamos la media res Cortamos la res al medio Por eso también podemos tener el costillar completo Ya que estábamos hablando de chile En chile lo cortan en cuatro Pero bueno, puede ser la mitad también Lo que sí les recomiendo Es que lo marquen Sobre todo van a ver después Cuando hablemos de cómo servirlo Y cómo cortarlo Está bueno que no le den un cost... Pasa lo que quieran, ¿no? Una pieza de costilla enorme Si tienen diez invitados está buenísimo Una costilla para cada uno Si no, tienen más Que generalmente este costillar Que pesará entre unos ocho y diez kilos Te diría que más diez kilos que otra cosa Para invitar a más de diez personas, ¿no? Sí Así que vamos a comenzar con la preparación Nos damos vuelta Y empezamos El salado El salado es fundamental Y muy importante Pero antes del salado Tenemos que tener en cuenta Que es una pieza muy muy grande Que lleva mucho tiempo de cocción Como dije Entonces es fundamental Que no esté sumamente frío Cuando lo tiramos a la parrilla Entonces, sáquenlo aproximadamente Una media hora antes de la heladera Para que tome temperatura ambiente Si hace mucho calor Puede ser menos Si hace mucho frío Que sea más Ahora sí, salado Un consejo hermoso Y un tip ideal Que van a ver Que les va a ayudar un montón Nosotros calculamos Que era el 0,5% Del peso aprox en sal No lo vamos a calcular ahora Pero eso tenganlo anotado Porque es importante Para no pasarse sal Pero algo también Muy, muy, muy copado Es que si nosotros Le ponemos la sal Una media horita antes Al costillar Lo que va a hacer Pero es que va a penetrar mucho más Sí Y en ciertos lugares El costillar es duro Sí Va a llevar también a que sea blando Lo va a tiernizar Es decir, va a romper fibra Va a alargar líquido Pero al tener tanta grasa Ese líquido Se va a compensar Con la grasa que se funda Entonces no es como No sé Ponerle sal a un bife Y lo vamos a dejar Unos 20 minutos Media hora así Para que penetre bien Van a ver que va a empezar A alargar líquido Mientras Vamos a tener la grasa lista Y después les enseñamos Cómo empezar a cocinar Si, si le van a poner pimienta Antes de entrar a la cordilla Que sea la pimienta Que molemos nosotros Digamos No el polvito Porque se quema Ese se quema El polvo se quema Y tiene saborcito amargo Bueno Así que siempre Como dice el gran Oscar Pimienta negra recién molida Dice Pimienta negra recién molida Y tu pimienta recién molida Y empezamos El salado O sea, para un costillar de 10 kilos Son 500 gramos de sal 10 por 10, 20 No 10 por 10 La sabés Sé que la sabés Nooo 0,5% Amigos, miren el detalle Miren Cómo comenzó A alargar Acá se ve también Bastante bien Líquido Por el salado La transpiración Ya está Si ven Si se fijan Quedó la pimienta por arriba Y la sal Ya empezó a penetrar Es el momento ideal Para llevarlo a la parrilla Así que vamos a calentar Los fierros Para hablar un poco de la temperatura Y después hablamos de la cocción Vení, Juancho ¿Qué tengo? Una pestaña Tengo algo, ¿no? Tienes una pestaña Que canosa No es una pestaña Es un pelo patrón Vamos Como en todo asado Vamos a arrancar calentando los fierros Con una buena base de brasa En toda la parrilla Y lo vamos a dejar Unos 10 minutos Para que caliente bien Luego Vamos a darle una cocción Con fuego indirecto Para que Para que no se nos queme Los huesos Es fundamental Que sea una temperatura baja Y que el hueso no se queme O Tienen una buena altura de la parrilla Y ponen poquita brasa O como nosotros Hacemos un agujero de brasa Por debajo del costillar Para que No se nos queme el hueso Y la temperatura sea Super baja Pero si hacen esto Indefectiblemente Van a tener que Tapar el costillar ¿Por qué tapamos el costillar? Para que tenga un calor envolvente La cocción sea muchísimo más pareja Y un poquitito más rápida Te llego un mensaje Sebastián Si La pregunta es Laucha ¿Se puede hacer medio agujero? Se puede hacer medio agujero Nooo Cuando haces un agujero Y tapas la mitad Eso es medio agujero Esto es un agujero Tapado Esto es medio agujero Ah Este si es medio agujero Si eh No es un agujero Medio agujero Calor envolvente Para mi La mejor forma de cocinar un costillar Nos reduce tiempo Vamos a usar menos brasa Es decir que vamos a adaptar menos En leña o en carbón Pero Lo que si No vamos a correr nunca el riesgo De que se nos quemen los huesos Esta bien El hueso no se come Pero es lindo Mordistearlo Si esta quemado no va Y hablando del hueso Si Siempre que tengamos un costillar Vamos a cocinarlo primero del lado del hueso Si ¿Por qué? ¿Me estas preguntando? No Bien Estoy haciendo una pregunta al cielo Lo colocamos al lado del hueso primero Porque es el lado mas resistente Y además El hueso tiene una característica Que tiene un poquitito Esto es lo que hablan los químicos físicos Tiene un poquito de oxígeno en el medio Con lo cual hace que el calor pase de una forma mucho mas pareja y gradual Y se cocina mas lento también Es decir que entre el calor indirecto tapandolo para que sea envolvente Y el hueso ayudando a que la temperatura traspase de una forma también muy progresiva Vamos a cocinarlo despacito Que va a permitir que se rompa la fibra Que se tiernice en cocción Y podamos tenerlo unas 4 horas de cocción total 3 horas del lado del hueso Y una hora cuando lo demos vuelta Que después voy a por eso Así que vamos a tirarlo ahora Y en un ratito cuando lo demos vuelta seguimos comentando Muy bien La mano tiene que aguantar unos 12 segundos Ahí cerquita al costillar Es un fuego bien bien bajo Un consejito mas Nosotros acá estamos cocinando con brasa Con brasa de leña Pero de todas maneras al ser brasa No va a saborizar muchísimo la carne No la va a dejar ahumadita A mi en lo personal un costillar ahumado no es de mis preferidos Pero si me gusta que tenga un leve sabor a humo Por eso lo que vamos a hacer es En prácticamente toda la cocción Le vamos a poner una leña Así apagada Por debajo Para que vaya absorbiendo ese humo Esto obviamente Que al cabo de 20 minutos va a dejar de largar humo Entonces que hacemos La volvemos a perder un ratito La apagamos y la volvemos a poner ahí Al menos por 3 horas del lado del hueso Luego cuando lo den vuelta no hace falta Es un buen consejito para conseguir un leve ahumado Que va a mejorar muchísimo el sabor del costillar Han pasado exactamente 3 horas Vamos a ver como esta Miren lo que es eso Miren como se achicó Lo que tienen que buscar Primero No hay sal por arriba Fijense La poca sal que hay es esta Que esta bueno retirársela Porque ya El corte Absorbió toda la sal necesaria La que pudo absorber Te estuve tirando Si, si, si Me tiraste toda la sal Esto es fundamental Tiene que estar caliente Acá esta super caliente Acá esta hirviendo Y acá en la tapita Esta caliente La tapita a mi Me gusta siempre o separarla O dejarla un poquito mas jugosa Hoy vamos a cocinarla un poco mas Pero yo les recomiendo a ustedes que Le gusta comer un poquitito mas jugoso Ahora cuando lo den vuelta Háganlo bastante rápido Porque toda la parte de abajo Ya les diría que esta cocida La dada vuelta es simplemente Para dorar toda la grasa Que tiene por encima Y terminar de cocinar la tapa Antes de dar la vuelta Y explicarles como hacer este helado Vamos a filmar la dada vuelta De una forma muy hermosa ¿Te parece Juancho? Si Miren el color de los huesos Esto es lo que les decíamos No están quemados Están doraditos Están crocantitos Pero todo fue con calor indirecto Eso es lo bueno Fijense que acá Mirá Estaba un poquito mas cerca Quedó un toquecito Igual nada Pero un poquitito Con mas color Pero todo el resto Esta perfecto Hermoso Estamos grabando señor Sebastián El sodero viene los lunes No, martes y miércoles Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a ponerle grasa por debajo No un calor super fuerte Porque si no se nos va a quemar Pero una temperatura media Es decir que nosotros tenemos que colocar la mano arriba Y contar hasta nueve Así van a terminar de cocinar La parte de la grasa y la tapa Entonces toda la grasa que tenemos por ahí La vamos a tirar al medio Tengan muchísimo cuidado Porque este es el momento Que se puede llegar a prender fuego Acá está lleno de grasa Y cuando tiremos la grasa para el medio Si hay alguna mal prendida Se puede llegar a prender fuego Así que háganlo con mucho cuidado Si tienen un poquitito de ceniza Tírenle un poco de ceniza antes Y no vayan con grasa directa del fogonero Porque puede llegar a prenderse fuego Contamos Hermoso, perfecto Lo pueden tapar, como no Como ya les dije La cocción está prácticamente hecha de este lado Entonces no hace falta taparlo Pero a mi me gusta taparlo para que se siga ahumando Así que Lo tapamos nomás Y nos vamos a la mesa Para preparar la salsa Para este costillar Perfecto Porque todo costillar merece un fogón ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sorprendeme ¡Chimichurri, papá! Vamos a arrancar ¿Cómo hacemos chimichurri? Lo decimos mil veces Y probamos de vuelta Aji molido Una cucharada Orégano Dos cucharadas Un poco de sal E hidratamos ¿Cuál va a ser la diferencia De este chimichurri Que es especial para el costillar? No sé si algunos lo sabían La receta original del chimichurri Nos lleva aceite El aceite se agregó luego al chimichurri Por un tema de duración Para que dure más Entonces, originalmente Lo que se hacía Era un chimichurri A base de vinagre Y agua Lo que vamos a hacer ahora Es respetar la tradición Poniéndole muy poquitito aceite Un poco más de agua Y sobre todo Más vinagre Para contrarrestar Toda la grasa Que tiene el costillar Esto lo probamos El otro día Vayan a ver el capítulo De parrillas ruteras En donde probamos Un chimichurri bastante a vinagrado Que le venía muy muy bien Al costillar El vacío que nos dieron el asador Por eso Lo estamos haciendo de esta manera Fíjense que Quedó Un poquitito aguado Y ahí le agregamos Una cucharada de ajo Y Tres de perejil Con esto Estamos con los ingredientes Y ahora vamos con Un toque de aceite Y lo terminamos con El vinagre Vinagre de vino tinto Ahí va Fíjense que queda Textura perfecta De chimichurri Con ese hermoso sabor a vinagrado Y un poquitito más ácido Que va a quedar perfecto Para nuestro costillato Lo dejamos al costadito Y un rato lo sacamos ¡Mira lo que es esto papá! Vengan a ver, vengan a ver El dorado Bueno pelotudo Fíjense que Es importante Que esta parte de proceso No hagan con un fuego súper rápido Porque tiene que Quedar así Doradita Y crocante Pero no quemada Mirá como quedó Boludo Me está jodiendo ¿Sabes lo que es esto? Un costillar Hermano Me está jodiendo Si brody Me está jodiendo Me está jodiendo Importante ahora Va a haber gente como Seba Que va a venir Va a llegar Justo cuando saques el costillar Y te va a decir Me está jodiendo Exactamente Y vos les tenes que decir No Seba no te estoy jodiendo Pero lamentablemente Vamos a tener que esperar Media hora para comerlo Me está jodiendo Yo les recomiendo Si pueden Que le den un reposo De apro... Mínimo 20 minutos Si puede ser media hora Muchísimo mejor Típicas preguntas Pero se va a enfriar Pero no se que No 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 se va a enfriar por dentro Para nada Obviamente que se hacen Menos 20 grados Si A los amigos de la base Marambio Exacto No lo dejen afuera Dejenlo dentro de la base La idea es que Se atempeye un poco Los líquidos adentro No estén en estado de abullación No estén super calientes Para que al cortarlo No salga todo desparramado Es fundamental este proceso Tanto con el costillar Como con el vacío Por ejemplo Al ser muy grasosos Y al haberse fundido tanta grasa Internamente Tiene muchísimo jugo Que esté cocido Muchísimo jugo adentro Y lo importante es retener ese jugo Y la única manera de hacerlo Es el reposo No hay otra Empiecen por 20 minutos Controlen la ansiedad Controlen la ansiedad Controlen la ansiedad Si quieren no le dicen a nadie Que lo sacaron Lo dejan a otro lado Y mientras van sirviendo otra cosa Vamos a esperarlo Y después vamos a mostrarle La mejor manera de cortar el costillar O que también Con eso vamos a cerrar Este capítulo Que difícil hacer asado Nah Me estás jodiendo Le comence Cuchillo ¿Cómo vamos a empezar a cortar esto? Generalmente La gente que hace Lo corta Cortamos a lo largo Y separamos en huesitos A mí Lo que me gusta hacer Es lo siguiente Primero Aquí arriba Tenemos la tapa de asado Yo la voy a separar De la costilla Simplemente Casi Casi sin usar el cuchillo Separando el tejido conectivo Así Mirá Vamos a sacar La tapita de asado Mirá lo que es El charco Que hay ahí Si No, no No tengo ganas de cortarlo Que maestro eh De ambos Parece la Ahí está Tapita ¿Cómo se corta la tapa de asado? Para ir contra la fibra Derecho Así Tac 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 Como me gusta cortarla a mí Bien finita A la tapita Y obviamente Contra el tejido conectivo Vamos con la tapita primero Cocido Como le gusta al pueblo argentino Finita y contra fibra ¿Para qué? Para que quede así Muy tiernecito Se separe Para que se desarme ¿Cómo está el sabor? No, está bello Obviamente que la tapita Es la parte Más dura Con más mordida Con más mordida No, no, no Termina siendo dura Pero es la parte con más mordida Es súper magra Pero fíjense la jugosidad que tiene Lo apreto Y sale todo liquido acá Arriba es un Es una costrita Un apple crumble Un halo de grasa Un eh Sí 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 Decime cómo nivela la acidez del chimmy ¿Por qué estamos gritando? Con la grasitud del costi Mirá Es como que lo voy vistiendo, ¿no? Mmm No es una locura Satisfaction guaranteed Sí Bueno, nos vamos despidiendo Ah, mentira Vamos a cortar el costi Falta la mejor parte, Sebi, eh Sí Fíjense Que no había nada de líquido en la tabla Y mirá Todo lo que está perdiendo ahora ¿Por qué? Porque lo estamos presionando, obviamente ¿Lo podríamos haber dejado reposar más? Sí Está bastante caliente ahí No Vamos a separar los huesos No, laucha No es esa carne, papá Mirá lo que es esa carnosia Oh, mirá La fibra del costillar Te voy a mostrar Si nosotros lo cortamos así Corre Corre igual que los huesos Con lo cual Lo ideal es cortarla Así A lo largo ¿Qué pasa? No podemos cortar mucho a lo largo Porque tenemos los huesos Entonces Lo ideal Es, obviamente Servirlo Servir el costillar así Y Mencionarle a la gente Que Al separarlo del hueso Lo vaya cortando Así Pero, laucha ¿Vos te das cuenta De lo bueno que estás en costillar? Tiene mucha pinta Se va Tratador oficial Por supuesto Fíjense Como dijimos lo de la fibra Mirá Esto es lo que permite Está súper caliente Separarse ¿Le pusiste chimi? Por sus cabas Sí Es una belleza La jugosidad Bueno, el chimi Bien Todavía lo podríamos haber cocinado más Mirá Le quedó hasta grasita intramuscular ¿Ven? Pero... Está divino, eh Está hermoso Se ve hermoso Nada, con esto no me voy despidiendo Esperemos... Espero que les haya servido muchísimo este capítulo Y pueden hacer un gran costillar entero Anímese Me equivoqué este No es completo la palabra Porque el completo viene con el mata hambre Con el vacío Con todo Pero es costillar entero por lo menos Y háganlo Háganlo porque Vale pagar el hueso Vale pagar la grasa Vale tomarse 4 horitas y media Con lo que es la espera De post cocción Para hacer este costillar Suscribanse al canal Métanle un me gusta al video Espero que les haya gustado este video informativo Sí, totalmente informativo Y ahora A ablandar la carne Eso